¿Cuál es el método Kukiwon? A lo más difícil y se divide en cuatro fases, se llama sadonjak, sadonjak, entonces por ejemplo si vamos a enseñar una defensa, el primer movimiento que se enseña es un brazo recto al costado del cuerpo, separado por dos puños del cuerpo, es el primer movimiento. El segundo, la mano de donde parte la defensa, el tercero se hace la defensa y el cuarto este movimiento, entonces uno, dos, tres, cuatro. Así en todas las defensas, en todas las técnicas, después se va acortando ese movimiento en tres, uno, dos, tres. Entonces uno, dos, tres. Después en dos movimientos, uno, dos, uno, dos. Se agrega la cintura y la respiración. Entonces así es como se enseña cada una de las técnicas. Cuando un alumno, por ejemplo, hace una defensa abajo de este lado así, pero el otro lado lo hace así, identificamos en qué fase está el error y ahí es donde corregimos. Porque quizás esta mano la pone bien, pero esta no. Entonces la primera fase es la que está mal. Entonces uno dice, no, empieza el uno es así, no es con el codo doblado, es así. El dos está bien, el tres y el cuatro está bien. Uno corrige en qué parte está el error. Para que sea simétrico, lo haga de una manera, de un lado o del otro, de manera correcta. Bueno, porque ha cambiado la forma de atacar un paso, se hace desde guardia y cuando se ataca no va la mano acá. Va acá, la mano que ataca no va a la cintura, sale directo. Y varias cosas que, gracias a Dios, bueno, ya confirmó Kukibón. Tengo la carta de Kukibón, después se la voy a mostrar. Donde autoriza Kukibón el curso en Sudamérica de José Insul, oficial de Kukibón, con certificación de Kukibón. Ancho de hombro, posición cómoda. Como les estaba mostrando antes, vamos a empezar con la defensa abajo. La defensa abajo, ¿cuál es el nombre? Are Maki. Are Maki. Are es esta zona, pero no siempre vamos a bloquear esta zona. Quizás estamos bloqueando la zona de la pierna, o de la cadera, o del abdomen, o de la cintura. Por eso Kukibón cambió el nombre. El nombre al cual se llama Nereo Maki. Repita. Nereo Maki. Nereo Maki. Nereo Maki. Bien. Nereo Maki lo vamos a hacer. Yo me muevo como si fuese un espejo. Entonces yo pongo mi brazo derecho, que pone en el izquierdo. En el izquierdo, así, cómoda. Dos pulios de separación entre la pierna y el antebrazo. No a tal vez. Ahí. Esto es Ana. Tul. Filo de la mano. C. Nereo. Entonces. Ana. Tul. C. E. Ana. Tul. C. E. Ana. Tul. C. Tres tiempos. Ana. Tul. Tres. Dos. Ana. Tres. Cuatro. Ana. Tul. Ahora tenemos que ir. Ahora no hacemos tiempo. No hacemos tiempo. La respiración es una masiva cuando inspiramos. El go cuando exhalamos. Sin hacer ruido, ¿no? Como en el que me canto. Eso no. De acá. Agua y dos. Una. Un saludo. Tres. Tres. Un saludo. Tres. Tres. Gracias.